¡Esto es Halloween! Todo lo dicho y mencionado es y siempre estará bajo la ley y el tiempo del universo, obviamente. Este tipo de lectura es para su entretenimiento solamente y todo es alegadamente de principio a fin. Agárralo o déjalo ir. ¡Estú pedo! Bueno, anyways, vamos a comenzar como si vieron. Ya hice una lectura sobre Yerimua, pero vuelvo y te lo digo, mis amores. Ella va a hacer muy, muy bien en su ámbito musical, ¿verdad? Pero viene un embarazo repentino para ella. Alegadamente, este embarazo que viene para ella, ella no lo es, obviamente es repentino, pero no lo va a notar. Y cuando alegadamente se dé cuenta que está embarazada, lamentablemente no puede terminarlo como ella alegadamente y va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque está en el, en la energía más fuerte de su carrera musical. Y lamentablemente, pues, veo que es muy tarde y no va a poder terminar el embarazo como ella alegadamente va a querer en el futuro. Ahora, veo aquí que alegadamente sale un video sexy, de actos sexy. ¿Tú me entiendes a lo que me refiero? De ella, con el alegadamente Naim. Y va a salir en las redes sociales y nadie sabe quién lo comparte. Y sale en las redes sociales. Y lamentablemente es muy triste porque ella está trabajando tan fuerte para mejorar su imagen. Y alegadamente alguien saca ese video en las redes sociales y va a pasar prontitín, tintín. Es para los 2023, 2024, ¿verdad? Ahora, venimos ahora con Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza, alegadamente un escándalo grandísimo que, que el cual, él, ella y el Juan de Dios Pantoja terminan alegadamente acusándolo a él de que él se las pegó o la engañó. Y alegadamente lo acusan a él de que la engañó con otro hombre. Alegadamente en el futuro. Todo esto son escándalos que vienen que tendrían que probarse o no. Pero sí va a salir en las redes sociales. Alegadamente va a salir todo en las noticias. Es que alegadamente Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja van a terminar para el 2024, 2025. Ya que alegadamente se le acusa de que la engañó con otro hombre. Y también viene, es alguien del pasado. Alguien del pasado que alegadamente dice y dice y contradice y requete dice que ellos dos estuvieron juntos alegadamente. Que aclama tener pruebas y este va a ser un escándalo de muchas, muchas semanas. Ahora, Kareli Ruiz alegadamente se enferma lamentablemente. Kareli Ruiz se va a enfermar y va a caer en cama. Y va a terminar muchos días y muchas semanas en cama en el cual su salud alegadamente va a desmejorar. Desmejorar. Puede ser porque tuvo una cirugía cosmética que salió mal, una infección o algo más allá. Pero veo que la salud de Kareli lamentablemente se desmejora. Para Yailin y Tekashi, este chico sale de la cárcel. Sale de la cárcel. Alegadamente no terminan rápidamente. Vuelven para atrás y eventualmente Anuel se mete en la situación. Y pronto Anuel intentará quitarle la niña a Yailin. Y en los videos pasados que lo hice en meses anteriores puedes hacer tu asignación y mirarlo si quieres. Y vas a ver en el cual hay un video en el cual que yo hice de Anuel y Yailin en el cual alegadamente se decía que él iba a intentar demandarla y recuperar su hija para atrás. Y alegadamente para el 2024 él alegadamente le logra quitar la niña. Ya que alegadamente la acusa de que es una persona irresponsable. Ahora alegadamente veo que a Yailin y a Tekashi los acusan a los dos y los dos se meten en problemas con la ley en Miami o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay acusaciones de que encontraron sustancias no muy buenas que no son legales allá. Sustancias alegadamente. Y alegadamente como Yailin va a estar con Tekashi también se va a meter en problemas. Y también como no es técnicamente ciudadana americana hay otro problema con su estatus emigratorio. ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno. Ahora, ¿qué más veo? Wendy Guevera. Wendy Guevera tiene un reality show ¿verdad? Y alegadamente va a durar un poquito. Pero luego cuando toque renovar ese reality show. Porque supuestamente tenía como dos temporadas o ese era el plan. Alegadamente no lo siguen. Termina inesperadamente ya que los ratings no era lo que esperaban. Ahora, alegadamente este chico, el Marlon que está con ella. Alegadamente van a salir otras declaraciones en el cual él admite que alegadamente no está interesado en ella. Que la utiliza. Y que solamente es ni siquiera su amiga. Y eso pues va a salir en las redes sociales y va a ser un escándalo. Y es algo que es sorprendente. Pero no es sorprendente porque mucha gente ya lo vio. Para Aaron Mercury. Aaron Mercury va a conseguir novia nueva. Alegadamente va a conseguir una novia nueva. Que la conoce a través de TikTok. Y es una chica de cabello rubio. Si has visto mis lecturas, hice una lectura muchísimos meses atrás en el cual hablé sobre Aaron Mercury. Y es una lectura de tarot para él. En el cual se especifica que él iba a irse del país. Y iba a conocer a una chica extranjera de cabello rubio. Y veo que para el 2024 esa es cuando él termina, empieza y comienza esa relación con esta chica. A distancia. Y luego pues alegadamente él va a decidir mudarse para allá. Ahora, y veo también que se convierte en papá joven. Tiene un hijo con esta chica. Y van a ser técnicamente joven. Van a tener no sé cuántos años tenga él. Pero luego de mudarse con esa chica en ese país. Pero meses después, pues terminan embarazados. Alegadamente esto trae controversia. Que no era necesaria. Ya que mucha gente le dice, mira te enteraste en los en vivos de Jerry. Que él tiene una novia nueva. Que se va a ir tratando de buscarle controversia. Y Jerry no quiere meterse en eso. Pero de una manera u otra la meten en eso. Alegadamente quizás Jerry hace un comentario que la gente lo saca de contexto. Y vuelve otra vez una pequeña ola de escándalo entre ella y Aaron. Y alegadamente le va a decir, saca mi nombre de tu boca. Literalmente. Pero es algo que fue sacado de contexto. Ahora, este Jerry y Cry. Que es el chico que le están dando un chipeo. ¿Verdad? Alegadamente sí se gustan. Pero alegadamente no es la tipa de chica que él quisiera como novia. La razón que sea, no lo sé. Y alegadamente él va a hacer un comentario así. En el cual causa controversia. Y bueno, luego Jerry le va a contestar a él. Y podemos tener una controversia pequeña. Pero honestamente ni lo será. Porque Jerry pues solamente alegadamente se estará defendiendo de esa situación. Ahora, el paponas. El paponas también se mete en la ecuación. Alegadamente. Porque tan pronto él hace un en vivo mostrando algo nuevo. Él va a crear si no es una salsa en los supermercados. O algo crea él que lo está promocionando. Y alegadamente dice un comentario de la situación de Jerry. Ahora, sorprendente, sorprendente. La chica que él estaba saliendo. ¿Te acuerdas? La doctora también sale. Y hace unos comentarios. Que no dice nombre. Pero todo el mundo va a saber. Todo el mundo va a saber. A quién ella se refiere. Y le saca los trapitos sucios a el paponas. Ahora, esta chica. ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Cómo se llamaba? Odalis. Odalis. Siempre... Blah, blah, blah. Anyways. Odalis. Veo que Odalis empieza a salir y hablar mucho de este chico. Peso pluma. Alegadamente. Aclamando y diciendo cosas. Esto ya pasa para al final. Yo sé que lo está haciendo ahora. Pero lo va a seguir alegadamente. En muchos podcasts. Va a ir a muchas entrevistas. Y... Que disfrute la exposición. Pero ya para el final del 2023. Sigue hablando de lo mismo. Y alegadamente. Peso pluma se va a molestar. Y puede haber una demanda para ella. Para que ella deje de decir cosas. Porque alegadamente. La gente lo está amenazando a él. O dice cosas. Y alegadamente. Pues la demanda que viene para ella. En futuro. Alegadamente. Es porque él ya está alegadamente difamándolo. Y eso viene para ella. En el cual que la veo a ella. Enfrente de una cámara. Si no es en Instagram o en TikTok. Llorando. Diciendo que no sabe por qué le pasa esto. Que todo el mundo le quiere hacer daño. Y ahí es que alegadamente. Habla un poquitín. De lo que está pasando. De la posible demanda a futuro. Ahora. Veo que Lilian Griego. Hace un comeback. Ya para finales de 2023. Principio de 2024. Y esto causa mucho revuelo. Y mucha gente se va a emocionar. Porque ella alegadamente. Se ha posteado. Obvio. ¿Verdad? Pero hay un anuncio. Que hace entender. Que va a volver a las redes sociales. Ahora. Mucha gente se va a emocionar. Pero en febrero de 2024. Es que se sabe exactamente. Qué es lo que va a pasar. A cierto punto. Ahora. También veo aquí. Que hay una pequeña controversia. De la gira de RBD. Hay una controversia. Con el ex cantante. Y el actor alegadamente Poncho. En el cual. Hay una controversia. Con él. Y RBD. Que se vuelve viral. También hay una controversia. A futuro. De que RBD. Cuando termine la gira. Alegadamente aclamará. De que no hubo. Hubo cosas. Como que no son justas. Quizás más trabajo. Que lo que habían. Que lo que. Le habían prometido. De ganancia. También tengo una lectura. De tarot. De RBD. Si lo quieren buscar. También. Obviamente. También veo. Para futuro. Ninel Conde. Alegadamente. Y Paulina Rubio. Situaciones. De salud. Para ambas. Así. Totalmente. Y inesperada. Alegadamente. Kuno. Va a tener una oportunidad. De una película. Grande. Verdad. Un papel. Técnicamente reconocido. No sería un extra. Pero sería parte. De la película. Pero alegadamente. Aunque. Pues. Es un sueño. Que. Él tenía. Y pues. Que bueno. Para. Por él. Mucha gente. En las redes sociales. Va. Va. Alegadamente. A decir. Vamos a hacer un boycott. A la película. Porque. Alegadamente. Dicen que. Hay muchas más personas. Que merecen la oportunidad. Y que no. Él. Mucha gente. Como que. Odiando su. Oportunidad. Diciendo que. Haciendo memes. Haciendo memes. De. La parte. Que le tocó. Actuar. O así. Y. Alegadamente. Le hacen burlas. Pero veo para él. También. Una gran posibilidad. De una. Una película. Hacer parte de una película. O una serie. Como te digo. No necesariamente. Tiene que ser. Un papel. Grande. Puede ser algo más. Que un extra. Y. Alegadamente. También. Este. Kimberly. Lo. Aiza. Alegadamente. A pesar de todo. Sale. Que. Hizo una. Va a hacer un concierto. Alegadamente. Y que no va a vender. Casi nada. Va a vender. Pero no va a vender. Casi nada. ¿Por qué? Porque alegadamente. Alquiló un coliseo muy grande. O quizás. Las taquillas. Todas vieron muy costosas. Y aunque tiene fanaticadas. Y aunque a la gente le gusta. Alegadamente. Una de las dos cosas. Fue. Fuera de. Quizás lógico. Y veo que. Al fin y al cabo. Y alegadamente. Terminan. Haciendo como. Dinámicas. Para regalar. Para. Regalar cupones. Regalar. Taquillas. O regalar. Cientos de descuentos. Tratando de llenar. Las sillas. Que no. Se venden. Pero veo aquí. Que para el año. Dos. Para los últimos. Dos mil veintitrés. A principios. Dos mil veinticuatro. Hay muchos. Escándalos. Entre las celebridades. Y muchas situaciones. Que salen a la luz. Muchas situaciones. Que se aclaran. Cosas del pasado. Que vuelven. Y es como si fuera. La energía del karma. Lo que es. Lo que va. Vuelve. Técnicamente. Pero. Esto es. Alegadamente. Obviamente. Aunque una persona dice. No me gusta. Que digas alegadamente. Pues ni modo. Lo voy a decir. Seguir diciendo. Es lo que es. Pero. Todo esto es. Lo que posiblemente. Pasará. Para el dos mil veinticuatro. Veintitrés. Veinticuatro. Algunos dos mil veinticinco. ¿Verdad? Pero mayormente. Serían. En finales de dos mil veintitrés. Dos mil veinticuatro. Entero. Y principio de dos mil veinticinco. Para alguno. Que yo te dije a ti. Ya la fecha. Pero nada. Esto es. Va a ser entretenimiento. Pero que les haya gustado. Alegadamente. Si quieres que haga algo así. Parecido de otra situación. Me dejas saber. Siempre les invito. A que me sigan. En las redes sociales. Estoy en Instagram. Tienes que seguir para atrás. También estoy en TikTok. También estoy en Facebook. También estoy en Spotify. Que hago este podcast semanales. De lecturas. Y también para temas espirituales. En inglés y en español. Completamente gratis. También si quieres agendar una cita conmigo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través de las redes. Y nada. Los quiero mucho. Espero que estén muy bien. Y bendiciones. Gracias.